Usted está en sintonía de Entre Líneas. Y de cómo dentro de cada comunidad, pues lo que siempre decimos, ¿no? ¿Quién puede conocer mejor la comunidad que los miembros que allí conviven, que allí habitan día a día? Y cómo conciliar esa parte técnica con esa parte social, ¿no? Y en la pausa pues estábamos hablando de algo muy importante y que creo que es uno de los centros o de los focos fundamentales de los proyectos de servicio comunitario. No solamente en esto, en todos. Y es el tema de atender a esa comunidad desde lo que ellos consideran que es su necesidad y desde la necesidad que visualiza el experto o el equipo de personas que va a asistir, ¿no? Hacer esa asistencia técnica o desde el punto de vista de la formación profesional. Entonces, en el tiempo que se viene desarrollando este proyecto, que bueno, en la pausa también conversamos, que inicia desde mediados del año pasado. Es uno de los proyectos más recientes del servicio comunitario. En las experiencias que se han tenido, ¿cómo se hace ese puente? ¿Cómo se hace esa conciliación entre las necesidades de la comunidad y las necesidades que visualizan los técnicos? Fíjate que la clave con esto es la visión que se tiene con respecto al desarrollo, ¿no? Si bien el programa del servicio comunitario de Apuntes de Verdad Digital intenta irse directamente a lo que es el pensamiento ecológico, que es, digamos, la base de la visión que la comunidad debería tener con respecto a los derroteros de su propio destino. La estrategia de la cartografía, como otras estrategias, no son más sino instrumentos para que la gente pueda abordar el tema de la sustentabilidad, ¿no? Y por eso es que quizás todo puede arrancar de ese mismo concepto de sustentabilidad, que quizás ha tenido diferentes nombres a lo largo del siglo XX. En la actualidad, la sustentabilidad está asociada no solo, no tanto a los aspectos biológicos o ecológicos, sino también a los aspectos humanos y sociales, que son los que le dan permanencia en el tiempo a los lugares, a los sitios, ¿no? Como integración entre un ámbito natural y la comunidad que lo vive, ¿no? La concepción de sustentabilidad implica que, primero, que las personas como comunidad se reconoce que tienen elementos de valor, que son valores que deben ser protegidos, deben ser alentados y que son partes fundamentales de su propia identidad. Entonces, se entiende que un primer paso de la propia comunidad es entender que tiene esos valores, ¿no? No que su herencia es una herencia bastarda, ¿no? Que ha sido dominada por diferentes condicionantes históricos que le han hecho, más bien, que sea una herencia que haya que borrar, sino por todo lo contrario. Es decir, más bien que existen elementos de gran valor que es importante rescatar y desarrollar, ¿no? Y preservar. Y preservar. Esa es la base fundamental, ¿no?, de, digamos, de este paradigma, ¿no? Que en función de ese interés de poder mejorar sus condiciones de vida, la calidad de vida, sin olvidar o incluso fortaleciendo algunos elementos de identidad, las personas deberían ir caminando y tomando sus decisiones con ese norte. Justamente, la idea que el conocimiento que puede manejar el experto le puede facilitar a la comunidad poder reconocer, poder valorizar y poder utilizar ese patrimonio, digamos, a nivel ambiental, a nivel social, como base para su desarrollo, ese es, digamos, el paradigma, ¿no? O sea, la propia comunidad es la que debería manejar el destino, su propio destino. No quiere decir que lo haga de manera directa, ¿no? Porque existen ya, y ahí entramos en otro hilo de discusión, que es con respecto a la visión de democracia y de gestión territorial y pública, ¿no? Durante, bueno, nuevamente, en lo que fue el final del siglo pasado, estuvo asignado con la visión de la participación. Y la participación viene siendo una, viene a cristalizar un proceso que se fue dando desde una visión meramente representativa de las autoridades a una visión complementaria en la cual, si bien existen los representantes de la comunidad, que son los que asumen la responsabilidad de desarrollar y ejecutar las decisiones, también la comunidad debe tener canales para poder de manera permanente controlar los procesos de toma de decisiones, ¿no? Son procesos complementarios, no son opuestos, son complementarios. Y dentro de esos mecanismos de control y de impulso a una gestión, también considerando una visión táctica en la cual, si bien hay un horizonte final, hay que ir haciendo ajustes a lo largo del camino, ese proceso conjunto entre el representante, el líder, el gobernante, ¿no? Y las comunidades que lo van controlando o van llevando el proceso de una manera más acorde con lo que es una visión final, esa es, digamos, la síntesis de lo que en el Estado del arte a nivel mundial se tiene como que es la visión de la democracia, ¿no? Y obviamente todo lo que son las tecnologías de información, de alguna manera, ha sido considerada como uno de los pilares fundamentales para mantener la comunicación entre unos ciudadanos y los otros, y entre los ciudadanos y sus propios líderes. Sí, es un poco lo que dice, y voy a tomar una de las banderas de la profesora Marina González en sus proyectos, que es esa participación ciudadana no es más que cada miembro de la comunidad se empodere dentro de su propia comunidad, que pueda hacer, no solamente vivir en su comunidad, sino que también sea un miembro activo, no solamente para denunciar algo en el momento, sino también para decidir y para buscar esas posibles soluciones y tener esa visión de la que el profesor Ricardo está hablando o está haciendo mención, porque en la medida en que nosotros seamos capaces de ver esos problemas, pues también somos capaces de buscar las soluciones adecuadas, ¿no? Y eso, y hacer que las cosas se complementen y no se contrapongan, y así, pues, evidentemente, si nos complementamos y si nos vamos ayudando entre las diferentes entidades que pueden poner en marcha los proyectos, pues va a ser mucho más eficiente y vamos a ser mucho más efectivos, que a la final esa es la idea para poder ser sustentables. También el profesor Ricardo en la pausa estaba hablando de algo muy interesante que tiene que ver con la visión que tenemos, con la visión que tiene una comunidad y hay que hacer ese análisis de ver si estamos buscando soluciones para allá o estamos buscando soluciones que perduren y que verdaderamente solucionen un problema, no solamente ahora, sino a largo plazo. Debemos hacer una pausa para escuchar los anuncios de la estación, pero al regreso vamos entonces a indagar un poquito más sobre este tema. Ya volvemos.